Saludos hermanos y hermanas con ustedes una vez más aquí para alentarle en esta situación tenemos motivo para preocuparnos pero Dios está con nosotros estar en casa orando viviendo la cuaresma de una forma nueva de una forma distinta pero vivamos la cuaresma, aprovechemos y presentémonos ante el Señor hagamos nuestras oraciones, nuestros vía crucis y oremos en familia la familia que reza unida, que Dios le bendiga